Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 21 de septiembre Meditando Efesios 5 del 8 al 10 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a Antonieta Bona Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Amén Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar Esta carta del Padre Pío Y orar juntos El conocimiento de tu indignidad Y de tu monstruosidad interior Es una luz purísima de la divinidad Que pone a tu consideración tu ser Y la capacidad de cometer toda clase de delitos Si te hace falta la gracia Esta luz Es un gran regalo de la misericordia divina Y fue concedida a los santos más excelsos Porque pone al alma acubierto De todo sentimiento de vanidad y de orgullo Y fortalece la humildad Que es el fundamento de la auténtica virtud Y perfección cristiana Santa Teresa Tuvo también este conocimiento Y dice que es tan doloroso y horrible Como para causar la muerte Si el Señor no sostiene el corazón El conocimiento de la indignidad potencial No se debe confundir Con el de la indignidad actual El primero hace a la criatura Aceptable y grata a los ojos del Altísimo El segundo La vuelve detestable Porque es el reflejo De la iniquidad presente En la conciencia Tú En la oscuridad En que te encuentras Confundes el primero con el segundo Y Del conocimiento de lo que podría ser Temes que ya eres Aquello que en ti Es solo una posibilidad Oremos Juntos Padre Celestial Hoy Me acerco hasta ti Con muchísima alegría y devoción Para darte gracias Por haberme permitido Abrir mis ojos A este nuevo día Y vivirlo Con salud Fe Y la esperanza de que todo va a salir bien Porque tú estás a mi lado Guiándome Protegiéndome Y dándome siempre Tu hermosa bendición Hoy Escuchamos esta carta del Padre Pío Y entiendo como esta hija espiritual Hasta Hace lo indecible Con tal de agradarte Con tal de estar en gracia El Padre Pío Habla de una luz interior Que solo Que solo se le concede A los santos Esa necesidad de estar limpio Dispuesto Y agradable Para ti Padre bueno Yo quiero tener Esa gracia Esa gracia De estar Desesperada Desesperado Por agradarte Celoso De estar en paz De estar en gracia De ser radical Pero las circunstancias De la vida Los problemas El caminar diario Me distraen Me enturbian Me hacen desesperar Y eso hace que tome Malas actitudes Malas decisiones Y me afean El alma El corazón Mi Señor No me dejes caer No dejes de verme Nunca apartes Tu mirada de mi Para que así Sintiéndote a mi lado Yo actúe De mejor manera En mi caminar Con mi familia Con mis hermanos Con cualquiera Que trate conmigo De esa forma Tu luz en mi No se apagará Mi alegría Nunca se irá Y pensaré bien Las cosas Antes de actuar Pensaré bien Antes de hablar Y siempre Habrá amor y paz En mi corazón Para todos Padre celestial Hoy te entrego Este día Que comienza Por favor Permite que cada Cosa que haga Sea para tu gloria Y para agradarte Que nada Ni nadie Pueda robar Mi paz Que nada Ni nadie Pueda robar Mi sonrisa Ayúdame a ser Agradecido Aún En medio De cualquier Dificultad Recuérdame Que son Muchas Las cosas Buenas Que hay en mi vida Que tengo Familia Que tengo Empleo Y si no Y si no lo tengo Sé que me lo Proveerás Pronto A tu tiempo Gracias Porque tengo Casa Y si no La tengo Yo sé que Estás moviendo Tu mano Para que eso Se dé Padre bueno Que no olvide Nunca Que los mares Calmos Nunca hicieron Buenos marineros Y que siempre Atrás de cada Tormenta Aguarda La calma De una gran Bendición Mi señor En tus manos Pongo la vida De mi familia Te pido Por armonía Entre nosotros Que nos tratemos Con amor Que nos tratemos Bien Te pido Por sus luchas Sus anhelos Sus angustias Tú sabes Lo que necesitan Te suplico Que intervengas En nuestra Cotidianidad Y que nos Ayudes a tener Una jornada En paz Dicha Y amor Y si por algún Motivo Nos sintiésemos Cansados Y sin ganas De seguir adelante Padre bueno Abrázanos Que sintamos Tu calor Que sintamos Tu amor Danos alivio A nuestras almas Danos descanso Permítenos Permítenos Beber Del agua Viva Del agua Fresca Del agua Pura Que corre En ti Amado Dios Tú eres Mi esperanza Y mi única Verdad Gracias por Escuchar mi oración Y gracias Porque sé Que serás Tú Acompañándome Durante Todo el día De hoy Viviré Este nuevo día Con amor Alegría Y sé que En tu nombre Muy pronto Todas mis acciones Y oraciones Las veré Convertida En hermosas Bendiciones Amén